Así que, en segundo lugar, de ideas, de propuestas, está el tema económico. Es muy importante. Nosotros tenemos que, y se los planteo a todos y a todas, tenemos que ir a un proceso de saneamiento, de reequilibrio. De todo el sistema económico, desde el municipio, desde el Estado y las regiones, hacia la economía nacional. Tenemos que generar un proceso virtuoso, de abajo hacia arriba. El pueblo clama, 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 que haya un proceso de saneamiento de todos los mercados municipales del país y que los mercados municipales tomemos el control y saquemos esposados a las mafias que los controlan hoy. Todos los mercados municipales. La gran misión abastecimiento soberano, la GEMAS, la gran misión abastecimiento seguro, GEMAS, debe dar un salto en adelante. Se están revisando todas las bases de la gran misión para un relanzamiento puntual en torno al funcionamiento de los mercados municipales y la acción cívico-militar para darle todo el apoyo a nuestro pueblo porque es un clamor del pueblo en todos los municipios y estados que recorrí en 25 días. Un solo clamor. El combate a los bachaqueros. Y cuando el pueblo dice bachaqueros, no solamente al bachaquerito que vende los productos en una esquina. No. A las mafias. A las mafias que nos roban los productos. Se los roban a los CLAP. Se los roban a la gran misión abastecimiento soberano. Y se los roban o en conchupancia actúan con la empresa privada, con la gran empresa privada que deja por allí colar 30, 40% de su producción o más para obtener grandes ganancias robando a quién? Al pueblo. Venezuela está produciendo más, claro que sí. Tenemos que producir más. Ahora es que falta elevar las capacidades productivas. Pero no se está convirtiendo en un beneficio directo. Por ahí un empresario muy poderoso le decía a alguien de nosotros, un ministro, si ustedes quieren vencer la inflación hay una sola fórmula producir es lo que estamos haciendo. Es mentira. Encubre una mentira en medio de una gran verdad. Claro que hay que producir. Claro que hay que producir. Y producir cada vez más. Y lo estamos haciendo. E importando el complemento. Pero la inflación que tenemos en Venezuela es una inflación inducida para destrozar al pueblo, para cansarlo. Y se volvieron locos en los primeros cinco meses porque había elecciones presidenciales. Y ahora están vueltos locos otra vez para vengarse de un pueblo que me hizo presidente de manera soberana. que no le compró el programa falso de una derecha hipócrita. Ahora nos toca actuar. Pero actuar con contundencia, con precisión, con planificación. No se trata del simple operativo para llegar y bajar un precio. No se trata solo de eso. Compañero, yo me hago entender con lo que estoy diciendo. Ustedes creen que es posible que no le compró Yo a veces me pregunto esto. Con sinceridad lo digo frente al país. ¿Ustedes creen que esto es posible? Yo solamente digo todo es posible solo si lo hacemos con el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Si buscamos al pueblo organizado, si movilizamos al pueblo, a la mujer, al hombre, al campesino, al obrero, al comunero, si lo movilizamos detrás del gran objetivo de estabilizar la economía. No es cualquier cosa. Venezuela sería un paraíso si no tuviéramos esta guerra de precios, esta guerra contra el pueblo en la economía. Venezuela tuviera un nivel de estabilidad, tranquilidad y felicidad que se perdiera de vista por el sistema de protección que tenemos social, de seguridad social, de amor al pueblo, de participación. ¿Ustedes no creen que eso sería así? Esto no es un tema de políticas macroeconómicas, no lo es. Aunque tiene que haber buenas políticas macroeconómicas y microeconómicas y lineamientos estratégicos, claro que los debe haber y los va a haber. Estamos en un gran diálogo para consensuar con diversos sectores productivos del país, grandes políticas para seguir estabilizando lo macro. ¿Está bien? Pero la economía real está allí, en el municipio, en el pueblo, en el Estado. Ahí está la economía real. Ahí es donde se produce y la producción termina en mano de mafia. Ahí es donde se produce la carne y el precio lo terminan poniendo en Colombia. Tenemos que gobernar nuestro país, compatriota. O gobernamos nuestro país. O atendemos los problemas del pueblo o atendemos los problemas del pueblo. Aquí no hay opciones. Hay un solo camino. La estabilidad económica. Y yo vengo a este Consejo Federal de Gobierno Ampliado a exigirles más gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, a exigirles más y que pongan en su agenda prioritaria la estabilidad económica, la paz económica del municipio, del pueblo, de la ciudad, del Estado. Nos vengamos de abajo hacia arriba. de la gran misión abastecimiento soberano debe emitirse las directrices y las guías para la reestructuración de todos los mercados municipales del país. Todos los mercados municipales del país. Su estabilidad, su reorganización y un centro de mando nacional donde esté este Consejo Federal de Gobierno, donde este Consejo Federal de Gobierno declarado en emergencia, accione todas las medidas junto al Gobierno Nacional para reestructurar, para sanear y para buscar un nuevo y mejor funcionamiento de todos los mercados municipales del país. Ya basta de tanta mafia, ya basta de tanta robadera contra el pueblo. ¿Cuento con ustedes? Todo, todo el sistema municipal, el que trae la carne, el que trae el huevo, el que trae la legumbre, el que trae todo. Por eso digo que es un nuevo comienzo, una reestructuración de un modelo económico hecho para las mafias. No es el socialismo el que está fallando, es el capitalismo, ese viejo salvaje que está vivo y como un zombi saca sus manos debajo de la tierra para clavarle sus garras al pueblo con precios imposibles de pagar o para esconderle los productos. Es el capitalismo salvaje y nos vamos a entregar a ese capitalismo salvaje, le vamos a entregar a la patria, el pueblo dijo que no el 20 de mayo, el pueblo dijo que no el 30 de julio, el pueblo dijo que no el 15 de octubre y dijo que no el 10 de diciembre y el pueblo dirá que no muchas veces, no al capitalismo salvaje, capitalismo zombi. Es un gran esfuerzo compañero, hay que alinear las agendas para sanear, sorprender, transformar, no se trata simple operativo que llega el Zundé junto al alcalde y sale en televisión y luego no se ven más y después de que se van vuelven a poner a remarcar los mismos precios. No estamos haciendo nada, ese sistema de supervisión se agotó, no se trata simple, es un sistema de supervisión, es hacer una revolución en los sistemas de mercados municipales del país, así lo decreto, así lo declaro, así lo exijo de todos ustedes. Compañeros, compañeras, pueden aplaudir. Así que de inmediato quiero proceder a firmar el decreto las próximas horas para fijar las guías, los criterios de reestructuración y además la creación de un centro nacional de mando y conducción de todo el sistema de mercados municipales del país. Es una necesidad nacional y poner al frente un equipo competente. Es uno de los objetivos que tenemos. Saben que el otro gran objetivo en el campo económico-social es la estabilización de los CLAP. Su periodicidad, su mejoría en cantidad y calidad de producto. ¿Qué sería de Venezuela sin los CLAP? 6 millones de hogares y se lo he dicho a los ministros responsables de la producción y del abastecimiento, los CLAP es la prioridad, no hay más prioridad que los CLAP para ampliar el número de productos, la calidad de los productos y la periodicidad para lograr la periodicidad de cada 15 días. Pero además he tomado la decisión y he dado las instrucciones suficientes para que ahora en el mes de junio nosotros logremos lo que es un sistema perfecto de protección frente a la guerra económica y de estabilidad de la familia venezolana. Y se trata de unir a la estabilidad de los CLAP la protección con la gran misión Hogares de la Patria, el sistema de bonos de la gran misión de Hogares de la Patria, de todos los hogares que reciben beneficios CLAP. Van a recibir el doble beneficio, el CLAP y la gran misión Hogares de la Patria así lo anuncio hoy. Ya nosotros tenemos 5 millones de hogares en la gran misión Hogares de la Patria. La meta en junio son 6 millones de hogares. Y la meta es CLAP, Hogar CLAP, Hogares de la Patria. para que ustedes vean que vamos a blindar el hogar en la comunidad, blindarlo frente a los ataques del viejo zombie capitalista, bachaquero, ladrón que anda por ahí. Trabajar con las dos manos, estabilizar la producción, estabilizar la distribución, estabilizar el sistema de mercados municipales, estabilizar el funcionamiento de supermercados, abasto, superabasto del sistema privado, tiendas CLAP y fortalecer la protección del eje, del núcleo fundamental de nuestra patria, la familia, la familia CLAP, la familia Hogares de la Patria. Entonces, si usted, compañero, compañera, María, Carmen, Juana, Pedro, Luis, José, que me escuchan, si usted en su hogar recibe la protección de los CLAP, eso debe mejorar, tenemos que lograrlo, pero además, todos los hogares CLAP, todos, deben recibir la protección integral de la gran misión Hogares de la Patria, en especial del sistema de apoyo financiero que voy a aumentar a partir del primero de junio. Mañana anuncio, ¿cuáles van a ser las nuevas coordenadas de la gran misión Hogares de la Patria? Proteger el empleo, proteger la estabilidad, proteger al trabajador, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Proteger la familia, mientras nosotros tenemos que ir haciendo una revolución económica de abajo hacia arriba en lo económico, en lo local, la revolución de la economía comunal, la revolución de la pequeña y mediana industria, la revolución productiva del campo, de la ciudad, articulando la economía municipal, identificándola y apoyándola integralmente. Gracias. Gracias. Gracias.